Dora, Ana Lilia Rivera Rivera. Con permiso de la mesa, honorable asamblea, indudablemente el trabajo legislativo que estamos realizando es de trascendencia nacional e histórica. Apenas el día de ayer estamos reivindicando una brecha salarial que durante toda nuestra historia habíamos vivido las mujeres en México y hoy estamos caminando ya para acabar con la partida secreta. El proyecto que hoy discutimos y en breve votaremos tiene por objeto establecer en el texto constitucional una prohibición expresa y absoluta respecto a la existencia de partidas secretas en el presupuesto de egresos de la federación, lo que implica un cambio trascendental en el sentido histórico, político y jurídico. ¿Qué es la partida secreta? Tanto en el lenguaje cotidiano como en el académico, por analogía se ha definido a la partida secreta como una caja negra de recursos públicos a disposición discrecional del presidente de la República. Históricamente la figura tiene su origen en el proceso constituyente de 1917 en el contexto de la creación de una norma fundamental inclinada hacia la preeminencia del poder ejecutivo pensada como una medida que perseguía un fin legítimo, que el jefe de gobierno federal pudiera hacer frente de manera inmediata a situaciones imprevistas que pusieran en riesgo el orden público. Sin embargo, como es de sobra conocido el caudillismo postrevolucionario y el régimen del partido oficial que le siguió, desvirtuaron el sistema presidencial previsto en la Constitución y con ello la legitimidad de sus facultades. Así, con el gobierno autoritario y patrimonialista de la segunda mitad del siglo XX, la partida secreta se desvinculó de su objetivo original y se convirtió en una herramienta de opacidad y corrupción por la que el presidente disponía arbitrariamente de los recursos del pueblo sin ningún tipo de rendición de cuentas. Basta recordar el uso de la partida secreta a partir del gobierno de Miguel Alemán, donde las erogaciones adicionales alcanzaron el 6.5 por ciento del gasto total, agravándose con el paso de los sexenios, de modo que durante el gobierno de Luis Echeverría tales erogaciones alcanzaron más del 24 por ciento del total del gasto y ya para el gobierno de Salinas de Gortari llegó a más de cuatro mil 634 millones de pesos en promedio. Así pues, actualmente la figura en mención carece de razonabilidad y resulta inaceptable en un contexto democrático, no sólo porque es una clara afrenta al Estado de Derecho, cuyo fin esencial es la supresión del poder arbitrario, sino porque además se trata de una regla que entraña una inconsistencia constitucional al contravenir principios fundamentales establecidos en el artículo 134 de la Ley Suprema, en cuanto al mandato de máxima transparencia que debe existir en el uso de los recursos públicos, siguiendo los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Por lo anterior expuesto, no hay duda de que la reforma que hoy aprobaremos es un acto emblemático para la superación del viejo régimen de gobierno autoritario, pero sobre todo corrupto, que resulta instrumental para avanzar en la transformación profunda de nuestro país en su tránsito hacia un auténtico Estado democrático de derecho, donde no hay cabida para actos de poder que queden fuera del escrutinio público. Es cuanto. Gracias, presidenta. Gracias.